Ya no voy a esconderme de tu cara, no es mi sed, y bien, ya no quiero llegar a la escondida, callar atrás, que por él yo siento, ahora es tiempo, dejen en el tren, las cosas que suceden Cuando tú te vas, ya no voy a vivir en la noche, en verdad ya no siento, tantas veces lloré de sentirme tan lenta, mi vida, solo tú no estormé, mi amor resiste, fuego a la oreja, ahora sufrí a tus caricias, yo no siento de ti, te engañas, muchas veces, hemos dado tus besos ardientes en la intimidad, He mentido tantas veces, ya no puedo seguir, tanto la verdad, mi vida, un amor prohibido, me rompa mis labios, pero callar, mañana no vuelo, porque con ti no estoy en cero, ¡Oh, oh, 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 oh!